¿Eh? ¿Cómo la ven? ¡Postre! ¡Un postre! Es un postre. ¡Te gusta el postre! ¿Sí? Bueno, te va a gustar este, ¿eh? Es una pavlova. ¿Han oído hablar? Sí, claro. ¡Sí! Bueno, vos ya sé que... Ah, bueno. Sí. Una pavlova. Respóndale, ¿han oído hablar? Sí, claro. ¡Sí! Vamos a presentarlo y ahora les cuento un poco más. Dale, vamos a verlo. ¡Dale! Traemos un poco de la cocina del mundo a nuestra cocina y preparamos este postre delicioso, hoy de Durazno. ¿La pavlova? Mirá qué amor. Es un postre no solo muy rico, sino que es muy lindo. Sí, es para foto, totalmente. Mirá, y muy fácil, ¿eh? Te contamos los secretos y te va a salir pipí, cucu. Vamos a utilizar seis claras importantísimas que estén a temperatura ambiente. 330 gramos de azúcar común. Media cucharadita de cremor tártaro. Una cucharada de vinagre blanco. Dos cucharadas de almidón de maíz. ¡Cololo! Para la crema, la tengo en la heladera, por eso no la puse ahí, perdón, perdón. 400 mililitros de crema de leche, porque tiene que estar bien fría, ese es el otro tip. Seis cucharadas de azúcar impalpable, una cucharadita de vainilla, y vamos a armar con una lata de Durazno de almíbar cololó y hojas de menta, y además unas florcitas como es que le vamos a agregar ahí. ¡Qué rico! Divina, me encanta esta torta, ¿eh? Vamos a cocinar hoy. ¿Cómo que vamos a preparar hoy? Sí, porque no lo tengo, el nombre ruso, ¿qué es? Pablova. Claro, porque el nombre es en honor a la bailarina, Ana Pablova, que es rusa ella. Pero el postre no es ruso, ¿eh? Es más, hay una disputa disputativa, digamos, entre... ¿Entre quién? Entre Nueva Zelanda y Australia. Para mí como Australia, yo he dicho por Australia. ¿Por qué he dicho por Australia? No sé, se lo quieren, o sea, no cabe duda de que es en honor a ella, un ancestro mío podría ser de ella perfectamente. La María Noel Richeto de aquella zona, digamos. De esa época, además, del 1900, no sé cuánto, estamos en el siglo hoy. Súper famosa y es en honor a ella, eso no hay duda, pero ahí se están, se disputa el origen. La cuestión es que es un postre delicioso, es muy conocido, le gusta a la mayoría de las personas. Es una torta de merengue, es íntegramente de merengue y que va rellena, en cierta medida, con una crema batida que vamos a preparar ahora y que puede ser de distintos frutos. Hoy vamos a usar duraznos, que están deliciosos. Spectaculares. Sí, vamos a usar los duraznos de Cololó. Así que vamos a arrancar, ¿eh? Y como les decía, no es difícil de hacer, pero tiene dos o tres cositas que tienen que tener en cuenta para que no sea un dolor de cabeza, digamos, la pabloga, porque se puede convertir en una pesadilla. ¿Ah, sí? Y sí, porque, a ver, viste que el merengue tiene ya como de por sí, tiene ciertas... Dificultades. Ciertas dificultades. Ciertos tips. A algunos no les gusta mucho hacer merengue porque no les queda esto, lo otro. Bueno, vamos a contarte todo, ¿eh? Ya te lo adelanté recién cuando le díamos la receta. Los huevos, en este caso, las claras, es muy, 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 muy importante que estén a temperatura ambiente, ¿eh? Siempre, cuando hacemos cualquier batido es importante, pero hoy es súper archi importante. ¿Ah? O sea, que estén afuera de la heladera un ratito antes. Un rato. Pasen a la heladera. Un rato. Un rato antes, bien. Sí, sí. Así que voy a separar acá las seis yemas de las seis claras. Qué práctica. Yo voy a separar una también. Las yemas me las voy a... No, mejor no, mejor no. Las yemas me las voy a guardar y voy a hacer, capaz que es una crema catalana, ¿eh? ¿Cómo la ves? Sí, ay, qué rico, me encanta. Ay, qué rico. ¿Quemadita? Sí, claro, obvio. Obviamente, una crema catalana. ¿Sabés a quién le podrías haber preguntado si conoces la Pablova? ¿A quién? Sí, a Martín. Que capaz te respondía que no. No, como no se esperaba. No, capaz que no conocía el nombre, pero el poste seguramente sí. ¿Cómo andás, Martín? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, amigo. ¿Cómo andás? Bien, bárbaro, bárbaro. No conocía... Bueno, lo había sentido nombrar varias veces, ¿no? Ah, viste, viste. Pero... No, no me lo voy a conocer. Me agarrás así y me decís, che, vamos a ver una... ¿Qué es? ¿Quieres ver lo que es? Vamos a comer a Pablova, te dicen qué decís vos. No, no, no lo sé. Esto es mirá, 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 mirá. Este es para compartir, podría ser individual también. No, no, para compartir no. Este es como para ocho. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Parece chiquito? Y comparten. Sí, parece, parece. No, vos decís para compartir me suena como de a dos. No, 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 no. Pero para ocho, qué sé yo. No, no, mirá que sigue. Sí, sí, Martín. Es grande, ¿eh? Es grande. Capaz que en la foto se ve chiquito, pero no, ¿eh? Claro. No, no, no. Yo creo que para ocho está bien, sí. Para ocho está bien. Ocho o seis golosos. Bueno, para ahí, mi toma. Te voy a buscarlo. Esto lo voy a filmar y lo voy a guardar. Dale, ahí está. Bueno, tengo vinagre, tengo almidón de maíz. Vamos a usar el almidón de cololoque. Vieron que en la receta les puse dos cucharadas y ya las tengo separadas, en realidad, porque una cucharada la vamos a utilizar para la mezcla y con la otra voy a almidonar, se podría decir, el molde. ¿Estamos? El molde donde lo vamos a preparar. El mantecar y almidonar. Exacto, sería el mantecar y almidonar. Es apto para ser hídricos. Es este potre, ¿eh? Así que miren, esa cucharada de almidón ya la mezclo con el azúcar. Mezclo ahí con el azúcar y el cremor tártaro también. Lo mezclo acá, porque esto lo vamos a agregar todos juntos, digamos, ¿sí? Y es más, esto ya se lo voy a dejar a Emi o a Ciarlo. Hoy necesitamos buena música, más que nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ruido con Cata hoy. Hoy se viene ruidosa la cuestión acá, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero no se tapa el ruido con buena música. Perfecto, ¿eh? El ruido es ruido. Bueno, miren, mezclamos acá esto. Mezclamos acá. Ah, pero llegó, llegó ayer de noche, llegó. ¿Te acordás que lo había invitado el martes? Sí. Se concretó el encuentro ayer. Estuve media hora en otro lado, ¿sabías? Está bueno, llegó. Porque me equivoqué de dirección. Está misterioso el que te dije. A mí también me tiene con un misterio de lunes que no sé. ¿Sí? Sí. Bueno, ya tirás entera. Bueno. Bueno, les cuento, ¿eh? Que toda buena comida comienza con la selección de los ingredientes. Exactamente. Siempre. Y para alimentarnos mejor siempre hay soluciones Cololo. Hoy vamos a usar de granos en almíbar y el almidón de maíz de Cololo también. Así que alimentate con calidad, viví mejor. Siempre Cololo. Todo te queda bien. Cocinamos contigo. Cololo es la marca de los uruguayos. Bueno, entonces, miren cómo sigue esto. Hice la mezcla esta primero acá. Sí. Y a diferencia de otros merengues, esta vez vamos a agregar toda esta mezcla de cosas secas de a poco y luego que ya está como montada la clara. Entonces, las claras. Agrego así el vinagre desde el principio y acá es donde se viene el ruido. Subí la música. El ruido. Vamos a arrancar a batir. Mirá, vos vas a poder ver todo acá claramente. Arrancamos a batir y cuando ya empiezan a estar como a nieve, digamos, no demora nada, ¿eh? Además con esta batidora espectacular. Recién ahí, cuando están blanquitas, ahí vamos a empezar a agregar los ingredientes de a poco. El almidón lo que les garantiza es que se haga un merengue que se seca y eso está buenísimo porque es una estructura o sea, íntegramente de merengue no tiene ningún soporte de otro tipo y necesitamos que quede algo cremoso en el centro. El fan de los merengues acá ya sabemos quién es. ¿Quién? Marce. Marce era nuestro director y el fan de los fans de los merengues. Y del dulce de leche también. Sí, pero pero no le quedan bien entonces. Por eso, este, estaría bueno que tomen otra vez. Qué acusación fea. Bueno, miren, es momento. Es momento. Ahí, ¿vieron que ya están blanquitas? Bueno, vamos a agregarlo de a poco entonces. Y voy a ir así, con cuidado porque acá puede volar por todos lados. Y de a poco vamos agregando esta mezcla que se acuerdan que es de azúcar común, almidón y cremor tártaro. El cremor tártaro lo consiguen en la farmacia, ¿eh? En la casa de repostería también, pero si es más seguro que tengas una farmacia media cuadra que una casa de repostería. Y ya va cambiando la cosa, ¿eh? Ya se va poniendo más espeso, más blanco. No la tengo a potencia máxima acá todavía. Después que integremos todo, ahí subimos un poquito la velocidad. No demora mucho, ¿eh? Acuérden que va a ir cocido porque lo vamos a cocinar en el horno, ¿eh? Ah, el horno. Ya podría aprovechar para comentarles porque es muy importante esto, ¿eh? El horno va a estar al principio siempre bajo, ¿está? Porque 150 grados para cocinar algo es bastante bajo, ¿verdad? Bajo, bajo. Bueno, 150 grados al principio solo 5 minutos y nada más. Exactamente, como el limitado. Bueno, mejor imposible. ¿Canzó justito? 5 minutos, 150 y luego de esos 5 minutos bajamos a 100 grados, ¿ah? Horno bien bajito. Y bueno, esta es de morona, si va, de morona. A medida que vas pesando, ustedes van notando ahí, miren, se va notando el cambio, ¿no? Y ahí ya le doy con más. Juancito se metió adentro, mirá, adentro del merengue esta. Te gustaría meterte adentro del merengue, ¿eh? Total. Esta misma receta, o sea, con esto pueden hacer merenguitos, claro, merenguitos individuales, ¿no? Sí, claramente. ¿Ah, Sí, sí, claro. ¿Eso lo dijiste para Marcelo Fabricio? Sí o sí, es una receta que va con el merengue cocido, ¿eh? Porque tiene almidón y todo eso, entonces hay que cocinarlo. O sea, no me sirve como para bañar una torta. Me sirve, pero queda como con un gusto medio ahorradito. Ahí está. Ahora sí, ahora que ya integré todo, le voy a subir un poco la velocidad. Sí. Y ya les digo, ah, para lo que voy a hacer antes, ¿sabés qué es? Usted me oye. No, no te oigo, no. No, pero no es tan terrible, ¿eh? Esta es bastante, ahora que voy a limpiar los bordes de la batidora. Ahí está, para asegurarme que no quede ningún pedacito de almidón ahí. Y ahora sí, seguimos. Ya, miren la consistencia, ¿no? ¿Ven que está? Buenísimo. Bueno, la cuestión acá lo tenemos que batir hasta que forme un pico sostenido, consistente, duradero, levantado. Ahora les muestro, pero levantamos y queda paradito el pico. Muy bien. Bueno, muy bien. Dejamos eso por ahí. Importante el molde. ¿No querés arrancar con la crema, Demi? Dale, dale, me encanta. Arranquemos con la crema. Molde. No puede esperar todavía. ¿Eh? El durad no puede esperarlo, que hice ya lo, por lo que veis. El molde, si tienen de estos moldes que son de cintura móvil, bueno, esto es mucho mejor porque te va a ayudar un montón, ¿no? Porque es medio frágil, acuérdense que es un merengue, ¿no? Si no, bueno, los de base desmontable, en orden así de mejor a peor sería la cintura móvil, desmontable y sin desmontar y ahí lo que tenemos que hacer es empapelar, enmantecar muy, muy bien, ¿eh? Y acá vamos a colocar, mirá, manteca en la base y en las paredes y vamos a usar además un papel manteca, papel de horno. Ahí está, la base enmantecada, coloco el papel y enmanteco por arriba también, entonces ahí el papel hace totalmente de una barrera que no se pega con nada después el merengue, ¿eh? Así con la mano, bueno, sí. Yo por acá estoy preparando el baño de María invertido. Bueno, otra cosa importante que siempre está bueno que tengan en cuenta cuando van a batir crema de leche para hacer un santillí. La acabo de sacar de la helada de la cata, fundamental. Tiene que estar muy fría la crema de leche, bien fría, siempre, para batir fría. Y esto que está haciendo Emi es una herramienta excelente para mantener ese frío y que quede bien pero bien sostenida la cremita cuando la batimos. En este caso va a ser con azúcar impalpable, ¿sí? Yo la proporción que uso que me gusta y que queda rica pero no empalagosa son dos cucharadas de azúcar impalpable, no, tres cucharadas de azúcar impalpable cada 200 de crema. Por acá estamos. Por eso usamos 400 y 6 cucharadas. Y un toque de vainilla también. Ahora, importante es cernir el azúcar cuando lo agreguemos, ¿sí? Bueno, el mantequé bien, ¿ven? Perfectamente. El molde, papel, paredes, todo hasta arriba, bien hasta arriba porque aunque no lo puedan creer crece este merengue en el horno. Y ahora voy con el almidón. Es más difícil que con la harina el almidón porque es como que queda más pegado. Ay, cómo viene este merengue. Ya lo bichamos porque no creo que demore mucho, ¿eh? Ya está ahí, está ahí, lo vemos en la otra ventana. Bueno, voy a cernir el azúcar impalpable entonces. Crema fría, azúcar impalpable cernida, voy a sacar el excedente, ahí está, de vino. Hasta ahora vieron que es todo clarito, ¿no? O sea, fácil, hay que tener en cuenta así algunas cosas pero fácil. Me voy al merengue, al merengue tengue a ver cómo viene. ¿Batidor de mano acá, Cata? ¿Cómo la ves? ¿Cuántas horas tengo de batidor de mano acá? No, hoy puedes usar la batidora eléctrica. Bueno, miren, vamos a chequear. Ah, yo ya te diría que esto, mirá, 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 mirá. Mirá esto, mirá, ¿se ve acá el copete? Totalmente sostenido. Para que no se acostumbre al silencio. Arranco yo ahora. Está muy bien, está muy bien. ¿Ves? Mirá, mirá esto, se ve clarito, ¿no? Mirá, 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 mirá. Sí, perfecto. Bien, bien, bien sostenido, ¿eh? Tienen ganas como de meterle un dedal ahí, ¿no? ¿Lo qué, Martín? Es tener un dedal en el merengue. Ah, es tentador esta parte, sí. Hoy el permitido de la semana en la receta, ¿no? Totalmente, totalmente. Este es un pocho, pocho de aquellos, ¿eh? Especial para noviembre, fecha de, mes de mucho cumpleaños, Este postre es muy fiestero además, ¿eh? Porque queda... Tomá, Martín, para vos. Es fiestero porque es visualmente es muy lindo y es fresco, es como que te cae bien después de una comida así media generosa, a pesar de que tiene crema y todo, es ligero, porque servimos porciones pequeñas y es muy rendidor además, ¿eh? Si no quieren usar crema, un truquito que yo muchas veces hago y que queda buenísimo al sabor, pero que no tiene la consistencia de la crema, es la mezcla de queso crema descremado y sin sal con azúcar impalpable y queda buenísimo que le da ese corte de ácido queda buenísimo, de verdad queda rico y que simula bastante, bastante bien, ¿eh? Bueno, vamos al molde que ya está todo pronto, todo listo, todo divino con este merengue que no puede ser más lindo también, ¿eh? Es repetidor el postre... Mirá, 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 mirá esto, mirá esto, Martín, mirá. Lo cae. Dale. Si estará bueno, ¿eh? Me preguntaba si es repetidor para saber cuándo uno tiene que pedir de nuevo. Ah, bueno, sí. O cuando uno dice no, ya está, esto... ¿Sí le voy a decir que es repetidor? Esto me va a palagar, ya la mitad... No, no te empalaga. Viste la mitad de la... Cuando uno pide por segunda vez dice... Pará, no, no, no. Sigue otro pedacito, por favor, en la mitad ya decís... Uy, pará. No, no te empalaga, no te empalaga. No, 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 no es muy dulce porque es como equilibrado, ¿viste? Tiene el dulzor, sí, del merengue y... Pero la crema, por eso yo les decía que es como esa proporción que para mí es adecuada. Es dulce, pero no es empalagosa, es como que... Y la fruta siempre contribuye, ¿no? Que hoy, ya te digo, van a ser duraznos, pero pueden ser frutos rojos, pueden ser... este... frutillas, claramente, yo qué sé. Ciruelas, ciruelas quedan buenísimas también. Bueno, miren, acá hay que batir hasta que se forme justamente la crema. Montando la crema, acá estoy. Ahora, ojo, porque entre la crema y la manteca hay un paso acá, ¿eh? Sí. Hay que batir hasta cuando vos empezás a ver que la consistencia ya está cambiando, hay que abrir el ojo. Si estás medio temeroso... Mientras le doy tranquilo, sí. Si estás medio temeroso, ¿sabés lo que te conviene hacer? Batir con la batiora eléctrica hasta que empiece a cambiar y después cambiarte a la batiora eléctrica. ¿Ah? Un prenazo. ¿Eh? Y ahí brazo, sí. Hay que darle con fe, pero con cuidado. Bueno, miren, el monte este de merengue lo vamos a acomodar para que sea torta ahora. Y acá la pablova, vieron que alberga toda esa crema y nos vamos a cortar el merengue, obviamente. Entonces tenemos que hacerle ya de por sí como un hueco, un nido. Un pocito. Un pocito, ahí está. Entonces, a diferencia de otras tortas, lo que hacemos es, mirá, vamos a hundir en el medio y arrastramos o empujamos, mejor dicho, hacia los lados. Está picarona nuestra productora hoy. Ustedes pensarán que es muy difícil desmoldar un merengue y está bien que piensen eso, hay que hacerlo con cuidado, pero de verdad queda bien compacto como si fuera una torta de masa, así que ténganse confianza. Mirá. Ven que yo ahí voy, me aseguro que las paredes queden y acuérdense que crece, esto se levanta, se eleva en el horno. Vamos con todo, todo, todo. ¿Es mucho ruido o no, Martín, no? Hace más ruido. No, para nada, es el sonido típico de la cocina, está encuadrado perfectamente. La música de la cocina, te digo. Pero lo que estamos viendo es claro, la música va solamente por atrás parada. Ya empezó a cambiar acá, ¿eh? Sí, abrí los ojos ya. Abrí los ganchos. Ya abrí los ojos que esto empezó a cambiar, no se me puede pasar. en la vista. Bueno, me llevo al horno, ¿eh? Bien atenta ahí. Sí, muy atento, muy atento. Me voy al horno con la pavlova que va a cocinarse. Recuerden, 150 grados los primeros 5 minutos. Después de esos 5 minutos bajamos el horno a 100 grados y continúa la cocción como por una hora por lo menos, depende de tu horno. Si vos no tenés claro dónde está la temperatura, lo ponés en horno medio, de medio, un poquito para suave, digamos, lo ponés ahí los primeros minutos y después lo bajás. Y si vas viendo que se te está dorando mucho y todavía no pasaron mis 15 minutos, ya ahí, bajalo más y es más, abríle un poquito la tapa del horno para que escape un poco el calor. El merengue se tiene que secar, no es que se cocina, simplemente se seca. Así que dicho esto, chan, chan. Y así termina nuestro tango. Ya, vengo, 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 vengo a poquito acá, con los ojos bien abiertos. Por favor, te lo pido. Estamos a un paso, a un paso. Una cosa, y vos, vos querés saber todo, a vos que siempre te gustó cocinar, querés saber todos los secretos para convertirte en un verdadero chef. Sí, bueno, entonces, no esperes más y anda a averiguar ya, Agato Dumas, porque miren que están abiertas las inscripciones para los cursos que comienzan ahora en marzo de 2018. No te quedes a la fue. No, anda averiguando, a ver, ¿cuál puede ser el curso que más te guste? O la carrera que quieras emprender, porque tenés un montón, tenés cocina, pastelería, sommelier, eventos, gestión gastronómica, así todo, todos los rubros, digamos, cubiertos. Así que visita la web, que es www.gatodumas.com.ui o llama al 2487-6263, donde te van a dar toda la info que vos estás necesitando y para tomar el empujoncito ese final para anotarte y ahí sí, disfrutar de cualquiera de estas carreras que son. ¿A cuál más linda, eh? Bueno, ya vengo acá espectacular, mirá esto. ¿Es el momento de pasarme el batidor de mano? ¿Eh? ¿Es el momento de pasarme el batidor de mano si tuviera miedo o no? Si estás temeroso, sí. No, a esta velocidad está batiendo más o menos como batería yo, así que está bien, ¿no? Ahí. Ah, a esa velocidad batía, a esa velocidad batía. ¡No, ese es el cachero! No lo pongo... El hombre biónico. No lo pongo al máximo, pero ahí estaría más o menos como yo, acá sería muy rápido, ¿no? No, no, dale menos, dale menos. Ahí estaría como yo. Ahí estaría como vos, está, muy bien. Bueno, miren, eh, porque entre pitos y flautas, miren quién salió del horno. Opa, ¿no? Obviamente ya la tengo pronta y fría esta, ¿no? Mirá, mirá lo que es. ¿Después de cuánto tiempo, Cata? Una hora, una hora y diez, una hora y poquita estuvo esa en el horno. A un fuego de más o menos... Estoy temeroso, Martín. A un fuego muy suave. Muy suave, ¿qué significa? Es preferible que esté... Ay, qué alegría. Es preferible que esté unos minutos más, ¿ah? Y con el horno más bajo a que esté con el horno más fuerte para rápido, rápido, no. Rápido, rápido, acá nada. La cuestión es esto, mirá. A ver si se escucha. ¿Se escucha? Vieron que está bien sequita y el borde... Ponéle algo chido, dale. Bien sequito está, ¿eh? Importante. ¿Y cómo mantiene? Vieron que crecieron las paredes. Crecieron las paredes y mantiene el nidito. ¿Ah? ¿Está lista? Está lista, ¿te parece? Magdalena gritaba, por favor, sí, cortá, cortá, se va a pasar. Magdalena temió. Temió, temió. Ahí está, ¿eh? Igual siempre le pueden dar otra cosa que... Todos temían por mí. Todos temían, mirá, está muy bien así, podemos darle un poquito más de batido también. Algo que está bueno que tengan en cuenta es que la crema la pueden batir. Ah, pará, 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 porque esto es más importante que lo de la crema. Este postre lo pueden hacer esto en un momento, esto en otro, pero el montaje es cuando ya la ves servir, Bien. No puede estar armado todo pipipi desde la mañana para la noche, no. Se humedece todo el merengue, empieza la crema a separarse. Sí, no, la heladera tampoco, o sea, la crema la puedo batir, la crema batida en la heladera sí la puedo batir. La tengo lista, todo eso, sí, pero a ver, el montaje, la verdad, es lo más fácil de todo. Es el armado, ahí. Entonces, por eso me acordé de esto otro, cuando guardo la crema en la heladera, si ven que se les ablanda un poco, ahí le dan un par de vueltas y ya está, retoma enseguida, ¿eh? Porque empieza como a separarse claramente el líquido y ahí con el batidor de mano le dan un par de vueltitas y ya retoma de vuelta y queda perfecta, perfectísima. Esto lo pueden hacer desde el vamos con batidor así de mano, pero claro, ¿no? Ahí. Va a quedar medio acalambrado. Medio acalambreti. Ahí está. Pero qué fuerza de brazo, ¿no? Mirá, mirá, mirá qué divina, mirá. Ahora agarró. Bien. Bueno, vamos entonces con el armado, el ensamblaje de todo esto. Sí. Yo ya tengo unos duraznos que están espectaculares, acá están divinos. Sí, sí, divinos y quedan muy, muy bien. Sí o sí tiene que tener una fruta esto, ¿eh? No me le quieran poner chocolate arriba de la crema. No. No. No va. No. Luce de leche tampoco. Fruta, sí o sí tiene que tener una... O si no haya, sería otra cosa. Pablo da fruta. Ah, las siluentes las di que quedan muy buenas también, ¿eh? ¡Fruz! Hay mucha gente que odia. Pero al hijo le decimos rústico. Odia la manga, hay muchas personas que odian la manga. ¿En serio? Sí. ¿No conocés vos nadie que la odie? No, no, no. Mirá, ven con confianza, ¿eh? Ahí. Sí, vamos a colocar todo y ahora la acomodamos. Ah, la manga para poner la crema. Claro. Esa sí conozco gente que la odie. ¿Pero y qué? ¿De qué manga? ¿De la manga de la ropa pensaba que hablaba? No, hay gente que manquea. Esa. Ah, la digo. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es con cuidado para no romper el merengue es ir acompañando la crema. No está el borde, borde, que se vea la parte de arriba del merengue, pero sí lo más acercado posible para que después podamos cortar y que quede todo, ¿no? Parejo. Pero es como esa onda así, no tan cuidada, digamos. Sí. ¿Sabés por qué no quiero usar la palabra rústica? Porque no es un póster rústico este. Es como, ¿no? Nubecita, me parece, no es rústico. Despeinado, ¿no? Podría ser, ¿no? No, creo que a vos te están gritando. Hoy, gracias, Cata. Yo pensé que le decía la torta. Yo también, yo también pensé que le decía la torta, pero hoy vamos a ver a nuestro amigo Damián Martí y vamos a visitarlo así. No me vendría para nada más. Van juntos a la pelu ustedes. Con Emilio Pintos. No, nunca nos encontramos. Nunca nos encontramos. No, siempre llega el día después cuando lo invitás. Cae al otro día. Ay, ¿cómo quedó con eso, eh? De verdad. Aparte es cierto, ¿no? Es cierto. Vamos ahí, si querés, Martín, de tarde, vamos. Vamos a colocar la fruta que hoy son estos duraznitos ricos, ricos, amarillos, divinos, espectaculares. Esa menta, qué aroma que tiene, Cata. No, no, ¿viste? Está encendida la menta. Está silvestre, parece. Una delicia, sí, con esto vamos a decorar porque es como, esa cosa así como, como fresca, está bueno también que se transmita visualmente, ¿no? Nosotros usamos las frutas y verduras del MAM y esta semana vamos a agradecer muy, muy especialmente a Punto Fresco que es uno de los locales de ahí del mercado agrícola que nos ha provisto todas las frutas y verduras para que nosotros cocinemos y tiene siempre unos precios y unas promos realmente imperdibles, ¿eh? Así que vayan hasta ahí, acérquense, investiguen a ver que siempre los asesoran además de muy buen, de muy buena manera. ¡Sí! Sí. Así que vamos a cubrir bien, bien, bien cubierto todo, ¿eh? Con los duraznos cortados en cada mitad en cuartos. alguno es esto. Acá desplieguen un poco de arte, ¿tá? Así queda prolijito. Queda lindo. ¿Aprendiste, Martín? Nada de rústico. No, no, puede ser rústico pero cuidado, un rústico cuidado. Me había afilado un poquito de que era rústico y dije, está, esto es... No, pero... Lo tiramos así nomás y queda arte. Pero dentro de las decoraciones es muy fácil esto, ¿no? Me dijo, no, no, ya no es así. No, y aparte, mirá, ahora cuando veas le vamos a poner flores también hoy, ¿eh? Sí, menos todavía. Opa. No, pero son flores comestibles... Ahí nos alejamos de los rústicos. Ya está. Son flores comestibles que investiguen porque más de uno debe tener en su jardín ese tipo de... Y sí, porque son flores comunes. Las alegrías, por ejemplo, ¿vieron? Las alegrías las ubican así. Sí, claro, tengo en casa. Ah, ¿viste? Bueno, las alegrías son comestibles, por ejemplo. La abuela Juanita tiene morfi para toda la vida en casa entonces, ¿me entiendes? Sí. Pero llena de alegría. Por eso siempre ponemos flores que puedan ser consumidas, claramente, ¿no? ¿Cómo se comen? Se comen así nomás. Claro. Se mandan para adentro. ¿Eh? La flor, sí. Sí, no le ríes, ¿no? No le ríes, ¿no? No le ríes, no piensas que es una alegría ni esa otra cosa. Ah, no, bueno, hay que saber. Por eso te voy a investigar bien. Hay que saber, claro. No te hacés responsable, ¿verdad? Yo nunca pensé que la alegría tenía este gusto de si te convirti una flor. Pará, pero en el mercado agrícola, por ejemplo, en el mercado agrícola venden las bandejitas ya con las flores seleccionadas. Viene una petaquita con flores. Sí, y ahí vienen de distintos tipos también. Así que ahí podés hacer como un popurrí, ¿no? Que te aseguras totalmente. Tampoco no. Ah, no, está bien. Menta que la ponemos separada, ¿no? Sí, hojitas, hojitas, salpicaditas, salpicaditas. Mirá estas. Estas son como unos... Estas son las florcitas del malbón. También archiconocidas. ¿Por qué esta música? Y porque es el momento de arte, Emi. Ah. Llega el momento artístico. Ah, gracias por decirlo, Martín. Ah, la receta. Bueno, Emi, dale con la menta porque... Ya. Pará, mirá este. Ah, mirá este. Mirá, mirá. Rápido, rápido, rápido. Mirá este pimpollitín. Ah. Pimpollo. ¿Me hiciste acordar? Sí, qué lindo momento de arte con el pimpollo. ¿Te gusta? La canción de los fatales, ¿no? Esperá. A veces arma cosas. Muy bien. Bueno, Emi, ya está. ¿Me excedí o está bien? No, 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 está bien. Sobrio, ¿no? Está bien, pero ya está. No tiene nada rústico. Está para centro de mesa, dice. Ahí está. Bueno, vamos a copiar la receta para que ustedes ya puedan ir guardando, por ejemplo, ideitas para Navidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me falta, me falta mucho. Ah, no te pienses, ¿eh? No, no te creas. Me falta hablar. Tomen nota, por favor, de la receta. Para hacer esta pavlova de duraznos del día de hoy, utilizamos seis claras a temperatura ambiente, 330 gramos de azúcar, media cucharadita de cremor tártaro, una cucharada de vinagre, dos cucharadas de almidón de maíz, cololó. Para la crema, 400 mililitros de crema de leche bien fría, seis cucharadas de azúcar impalpable, una cucharadita de vainilla. ¿Ahí no pusimos la vainilla o sí? Sí, claro que la puse. Ah, muy bien. Y para armar, utilizamos una lata de duraznos en almíbar cololó y hojas de menta y las florcitas estas. Mueva, Cata, mueva, 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 que tenemos un invitado de lujo, totalmente de lujo. Pero qué gusto, qué honor recibiendo a nuestra mesa hoy al gran Lucas Hugo. ¡Papá! ¡Papá!